ayer llegó algo bastante especial a mi casa algo que nunca esperé que llegara y mucho menos que fuera tan grande es lo que ella dijo pero cuando abrí la caja de paquetería me topé con algo que sabía en el momento que tenía que abrirlo en pantalla en un momento daré toda la explicación pero por ahora creo que ustedes conocen el dicho de que una imagen vale más que mil palabras queridos amigos lo mejor de la región lo hicimos no 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 saben no saben me llegó ayer y en cuanto vi esto si supieran cuánto tiempo grité les explico más o menos lo que ocurre aquí yo tengo varias secciones en mi canal también a veces doy mi opinión también a veces hago mini clips análisis reacciones colaboraciones tags y algo que me gusta mucho hacer son los unboxings yo solamente hago unboxings de cajas que yo compro de DC legion of collectors los cuales tienen productos de DC comics pero más importante aún de funko que son todas estas figuritas cabezonas que tengo en mi librero yo intenté durante mucho tiempo que funko nos patrocinara cada vídeo de unboxing que yo hacía casi llegaba más de las 100 mil visitas las cuales son mil veces más que las del canal oficial de funko por lo cual traté de llamar su atención por mucho tiempo pero no creo que tengan interés de patrocinarnos o esparcir su emporio a méxico cuando sería un éxito por lo cual un día abriendo una caja me llegó esta bella taza y dije en saben qué adiós a funko porque no mejor conseguimos un mejor patrocinador alguien que sí nos valore alguien que provea el mejor jugo de la región y así con una pequeña broma que no tenía la intención de ser fea o insultante u ofensiva es como empecé a hacerles patrocinios a humex en cada uno de mis unboxings y por lo que pueden ver en los comentarios de cada uno de mis vídeos publicaciones en facebook twitter instagram y hasta incluso en mi maldita foto perfil de twitter a la gente le encantó el patrocinio desvergonzado y que lo trata de meter en todos lados pero que era con buenas intenciones de hacer reír y compartir mi jugo favorito humex se volvió parte de caja de películas y finalmente dio resultado no sé si puede decir el nombre y ni el puesto con la persona que me mandó un correo que se puso en contacto conmigo pero fue una mujer súper bonita y súper amable que valoraba nuestro trabajo y nos dijo más o menos lo siguiente de hecho aquí lo repiten en esta tarjetita dentro de la caja hola héctor nos llegaron muchas menciones a través de redes de usuarios que nos pedían patrocinar tu canal caja de películas ya y aunque por el momento no estamos haciendo patrocinios quisimos enviarte este kit especial que creemos que te va a encantar solamente ver la caja ya estaba llorando ayer esto es hermoso agregamos también cuatro botellitas de humex fresh sabor cítricos conga uva y manzana mi favorito son ligeros refrescantes y deliciosos créanme yo ya sé eso gracias por preferir nuestros productos y aceptar este regalo hashtag tomate la fresh se me hace loquísimo lo que acabamos de conseguir que humex la compañía de jugo más grande de todo méxico nos hiciera caso y que nos hicieran un regalo tan tan bonito y tan especial les dejo saber de una vez que nada de lo que estoy diciendo en este vídeo o de lo que estoy mostrando está patrocinado solamente como yo creo que humex es una gran parte ya de caja de películas y este regalo es fantástico yo sé que todos ustedes cuando vean el título de un boxing de humex se van a emocionar porque no hay que hacerlo en pantalla mantengamos los frescos mejor muy bien vemos que hay aquí dentro pero en un segundo en él se los muestro está enorme enorme es lo que también ella dijo vamos a ver qué hay dentro quiero ver no quiero ver no quiero ver voy a empezar a ir sacando cosa por cosa primero que nada cree sí está épica es está genial me la voy a llevar a la escuela fácilmente me la voy a llevar a la escuela esto es genial es una mochila de gruta es una mochila de los guardianes de la galaxia dice yo soy crut pero este es un este es un regalo genial voy a llevarme esto a la escuela todos los malditos días vamos a ver qué es lo siguiente ya sé qué es esto ya sé qué es esto el mejor regalo de todos es muy rico es estar rico y se supone que hay otros tres pueden ver pueden ver la similitud a pueden ver la similidad vamos a ver vamos a ver a gris o qué es esto no sé qué está es que hay mucho empaque no me permite ver qué es qué es el hombre araña esto es épico dónde está la tapa dónde está la tapa le son los termos del año 2017 jumex me está mandando el futuro es genial nunca nunca había tenido nada como esto solo solamente el jugo que es muy bueno pero nunca nunca me había tenido ni siquiera sabía que esto existía y me encanta vaso isotérmico nunca había escuchado esa palabra en mi vida y me encanta es rosa es conga yo sé es muy raro que en caja de película estemos abriendo una caja de jugo este jugo este sabor en particular jamás me había tocado quiero guardarlo para cuando esté frío y para una noche lluviosa se ve que va a estar bueno se ve rico se ve rico es un llavero este es un unboxing de marvel para los que se quejaban no solamente hay humex en él sino que también los vengadores se unen es un llavero que genial es un llavero del molinger grandioso no puedo creer que me estén regalando tantas cosas son un montón de productos todos buenos todos de calidad otro jugo más y este es de uva hasta incluso es que me da tanta ternura porque no los quiero abrir porque es mi primer regalo y no quiero no quiero abrirlo quiero mantenerlo todo bonito y pero ustedes saben que eventualmente me los voy a terminar tomando todos pero ya saben que me tomaré una foto con ellos y las subiré a redes sociales tanto humex en un solo video este es el sueño ah ya sé que es esto ay que genial tenemos a todos los malditos vengadores en este video usualmente yo batallo mucho con las gorras porque ninguna me queda fuck it esto es de iron man y dejémosla el resto del video vamos a buscar el último jugo que está justo aquí ah lo mejor para el final literalmente es mi jugo favorito de todos los tiempos es lo que siempre pido yo soy un estudiante y también soy un foráneo y lo que siempre decido tomar con mis atunes jugo de manzana de humex pero saca un enorme paquete aquí es una luz es una es una lámpara humex me está dando cosas que ni siquiera sabía que existían que ni siquiera sabía que eran posibles en esta realidad espero que espero que esto tenga baterías pues pues no no las tiene denme un segundo conseguiré baterías más tarde para mis controles de Wii agreguemos la la tapa dos pues si prende pero hay mucha luz aaaah bien ni siquiera cuando era niño jamás jamás en la vida había visto algo así y apuesto que cuando si sea de noche va a brillar más este es un sueño hecho realidad me refiero cada cuanto puedes poner el puño de Shrek en tu pared todo esto lo hice por diversión por agradecimiento por sorpresa y por intriga de saber que es lo que humex nos había nos había mandado es muy importante para mi cuando un video llega a más de 100 mil visitas cuando cumplimos una meta cuando se trata de suscriptores cuando hacemos un convivio cuando hacemos una reunión cuando conozco nueva gente cuando colaboro con personas pero esto significa mucho para mi de una manera distinta porque los productos que nosotros utilizamos hoy en día probablemente ya estaban establecidos cuando éramos niños todos tomamos chocomilk nos gusta la ropa de cierta marca y yo con humex lo he tomado desde que soy niño desde que tengo memoria puedo recordar pidiéndole a mi mamá que me trajera un jugo humex de mango de la tienda y es muy raro para mi pero muy gratificante haber crecido con ese producto y que hoy en día ese producto sepa quienes somos y nos quieran ayudar y sean tan amables para mandarnos todos estos regalos queridos amigos este es un regalo magnífico esto no tengo palabras para escribirlo más que decirles gracias a ustedes por haberlos contactado ahora sí que podemos mover montañas como hace un año cuando logramos hacer que Yayo Gutiérrez hiciera el tag de las películas y hasta hoy en día que humex nos contactó y que quién sabe quizá algún día podríamos trabajar junto con ellos haciendo patrocinios como tanto queríamos o cualquier otra cosa me encantaron todos los regalos la caja personalizada cada una de estas cosas que ni siquiera sabía que existían y me gustan realmente estoy agradecido con ustedes y con humex y ya sin nada más que mencionar yo digo salud a nuestro gran logro y un agradecimiento a todos ustedes junto a humex esta va por ustedes mmm magnífico supongo que solamente queda hacer la pregunta quiero que me digan cuál es su sabor de humex favorito y también me gustaría mencionar que ahorita mismo humex tiene una proporción nuevamente no es patrocinio no me pagaron por decir esto solamente es mi forma de decir gracias por todo humex fresh te está regalando un mes gratis de claro video y solamente tienes que hacer esto solamente tienes que comprar dos humex fresh en cualquiera de estas tiendas super farmacia 7-11 go mart circle k y extra una vez que tengas tu ticket tan solo tienes que registrarlo en www.humexfresh.com .mx diagonal promo claro video y después de eso disfrutas de series y películas y obviamente todo eso es mucho mejor con un poco de jugo humex como siempre pueden encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción muchísimas gracias a todos ustedes por haber logrado esto y a humex por habernos ayudado y también por ver este video y esperen muchísimos más a a t a t a a a Gracias por ver el video.